Hola chicos, hoy voy a practicar las palabras más utilizadas con a, su pronunciación en inglés es a, entonces vamos con la primera a, s, at, all, about, also, any, after, as, another, around, again, always area, away, able, although age, actuality, already, almost anything a low answer I go among across alone at activity account about a variable action approach among at a call or address set attention animal array apply article attack affect attempt average addition alone are shy anyone analysis advantage ability agreement a access attend advance avoid associate assume argument adult application anyway outdoor a head again bueno de pronto puede tener muchos errores en muchas palabras pero eso se trata de ir practicando y sabiendo bien la pronunciación y estar seguro del porque se pronuncia así entonces es mi primer ejercicio y es la idea con muchas palabras con todas las letras después hacer como párrafos donde estén involucradas estas palabras y estar practicando las cuatro habilidades que suponen cualquier idioma muchas gracias yo